La CEDESOC entregó apoyos emergentes a madres solteras del Marqués en la Cañada. El apoyo consiste en 1.500 pesos incentivo único que tiene como objetivo apoyar a 8.927 beneficiarias de los 18 municipios. Rafael Macario Jiménez y Adán Javier Vázquez se convirtieron en la primera pareja igualitaria en contraer matrimonio civil en el Marqués. El enlace civil se llevó a cabo en la delegación El Colorado, siendo la primera pareja del mismo sexo en casarse en el este municipio desde que se reformó el Código Civil del Estado. Las fiestas de Soriano, Colón, Querétaro fue declarada Patrimonio Cultural Inmaterial e Intangible del Estado de Querétaro. La sesión del Pleno iniciativa presentada por la diputada Daniela Salgado Márquez, integrante del Grupo Legislativo. Este nombramiento fue otorgado porque cuenta con elementos de identidad del pueblo colonense, es decir, aquellos vestigios, signos, símbolos, significados. Construidos a lo largo de la historia y que permanecen hasta nuestros días y que adhieren a los habitantes de este territorio en sentires y prácticas comunes que fortalecen o alejan las relaciones. La industria automotriz tuvo un crecimiento en su actividad económica del 6% en el primer semestre de 2022. Aunque siguen padeciendo la falta de suministro y el incremento en los precios de los insumos, afirmó el presidente del clúster automotriz, Renato Villaseñor. Explicó que el incremento de costos en los materiales se debe a que provienen de regiones que están en conflicto en Europa, así como el alza en los hidrocarburos y en los transportes. La Secretaría de Salud de Querétaro reportó este viernes cero defunciones por COVID-19, aunque se sumaron 297 casos de la enfermedad, se trata de 156 mujeres y 141 hombres. El registro acumulado es de 141.451 casos, 52% son mujeres y 48% son hombres. La Secretaría de Salud de Querétaro